La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que en la gira que inicia hoy ante organismos internacionales en Ginebra, denunciará presuntos atropellos a más de 10.000 colombianos en la frontera colombo-venezolana. Resaltó que no buscará ni sanciones ni condenas contra Venezuela. Holguín reafirmó que Colombia continúa con su postura de solucionar los problemas con Venezuela por la vía del diálogo. La canciller no descartó una reunión entre los mandatarios de ambos países, pero bajo unas condiciones previas. Sobre la posibilidad de que prospere una demanda de las autoridades colombianas contra el gobierno venezolano en la Corte Penal Internacional, la funcionaria precisó que varios mecanismos internacionales de derechos humanos podrían tener competencia en el asunto.